Bienvenidos a Cámbiame, el programa que puede transformar tu vida con un cambio de imagen. Y para eso tenemos a nuestros expertos, Glenda, Max, Álvaro, que ya los conocen. Yo siento que hoy vienen más listos que nunca para transformar imágenes, cambios totales, que ya saben que son mis favoritos. Ya lo sé. ¿Empezamos? Vamos, vamos, vamos. ¿Puestísimos? ¡Puestísimos! Esto es Cámbiame. ¡No te muevas! Ya no quiero vivir esta agonía, en el espejo veo lágrimas de ayer, el destino quiere que tú me cambies, para borrar la tristeza de mi piel. ¡Cámbiame! 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 Que todos me miren y me quédame. ¡Cámbiame! Nuevas ilusiones hoy quiero tener. Tenemos en manos hoy, cámbiate Una pasarela mecánica Tres prestigiosos expertos en moda con el poder de cambiar tu imagen Cuando la puerta se abra, tendrás un minuto para convencerlos con tu historia Si los tres expertos presionan el botón, la banda se detendrá Lo que significa que ninguno de ellos ha decidido hacerte ningún cambio O podrás obtener un cambio express en el que uno de los expertos se levantará Para hacerte unos arreglitos en tu ropa, cabello o maquillaje O bien tendrás un cambio inmediato que se hará en backstage Donde te maquillarán, peinarán y cortarán el cabello Pero si por lo menos uno no presiona el botón y llegas al final de la banda Habrás obtenido un cambio total Uno de los expertos tomará tu caso para transformar totalmente tu imagen Ya estamos de regreso en Sandian ¿Quieren escuchar más historias? ¿Mandar más personas felices a casita? ¿Tú qué crees? Es que yo de verdad veo lo que ustedes hacen y es magia Aquí así de verdad es magia Yo quiero seguir viendo magia, así que vamos a ver el siguiente caso Otro día pasa y yo sigo igual Ay, mucha resignación Sí, es como un poco triste, oscuro Me suena como a canción ¿Sí? Yo como a batido Como a una persona ya que se rindió Como que tipo, viste, voy a decir tipo, otra vez sopa Pues mira, la verdad es que no me inspira Alguien que nunca cambió Hay que verlo Por ahí digo, claramente si es eso, vino acá para buscar un cambio Evidente Obvio Algo viene está haciendo, chicos Algo viene está haciendo Eso sí, de venir aquí, pues sí Qué bueno que vino acá Pues ya está Veamos de qué trata Hola, ¿qué tal? Yo soy Zahid de la Cruz Tengo 31 años Tengo una empresa de fotografía Y en este momento estoy escribiendo un libro Me vengo a poner en sus manos Porque me gustaría ese look de vanguardia intelectual Para poder cambiar A mí me gusta mucho el cambio Y llevo ya dos años con este look Y me gustaría poder En un momento dado En sus manos Hacer ese cambio Inclusive para La portada de mi libro Pues deberías de juntarte con Ross Que va a sacar un libro Que aquí hay un libro de moda Oye, cuéntame, fotografía ¿Qué tienes? En la fotografía nosotros hacemos recorridos virtuales para las empresas Y bueno, esa es como la parte fuerte donde yo estoy Es como mi modo de vivienda ahorita Pero por azares del destino Nos encontramos con la parte de hacer un libro Estamos haciendo un libro Un poco enfocado a las mujeres Y tenemos un curso ¿Sobre qué es? ¿Sobre qué? Cuéntame ¿Te puedo decir el nombre del libro? Sí Se llama ¿Cómo ser mujer sin morir en el intento? Ok Entonces es una cuestión Entre coaching y consejos Y todas las cuestiones Que una mujer en un momento Muy para vos Se puede llegar a encontrar Y pues me encantaría hacer ese Si ya me metí en la onda de los libros de la escritura Pues qué mejor que también Pues hacer un cambio de imagen Hacer esa vanguardia que tenemos ¿Y sabes mucho de mujeres para escribir ese libro? Estamos haciendo una coparticipación con una amiga Somos dos amigos de la universidad Que nos dimos cuenta de los problemas que de repente tienen las mujeres ¿Cómo cuál, por ejemplo? Mira, nosotros nos hemos dado cuenta de muchas cosas Tenemos los problemas de pareja Los problemas actualmente de trabajar y dónde quedan los hijos El problema de encontrar el equilibrio entre el dinero y la casa El marido Si quieres tener marido Si no quieres La sexualidad Todo eso es un ámbito que está Está muy lindo Está bastante complicado Y que nosotros estamos explorando Con una forma Práctica Que te va a dar herramientas Para ti, mujer Para poder decir Quiero hacer esto de mi vida Y darte, empoderarte Eso está muy interesante Muy bien Gracias Muy bien, me parece bien ¿Cuántos años dijiste que tenías? 31 años 31 ¿Y qué te gustaría cambiar? ¿Para la foto? No, no, no Yo creo que para todo Llevas ya dos años con ese look Llevo dos años con ese look Ha hecho bien igual que yo, mira Su barrita de cuero, camisa, jeans Venimos medio encuerados Pero a mí me gusta, o sea A mí me gusta el cambio Y creo que si ya estamos en esta parte de la nueva De mi nueva parte en esta vida De hacer una onda de escribir Y de poder ayudar a la gente Este rollo con las mujeres Pues qué mejor que también poder Cambiar esto que llevo dos años Que la gente me conoce de hace dos años así Y decir, bueno, mira Está haciendo un libro Y aparte, cambió el look Tienen novia Totalmente Sí Sí, tienen novia ¿Es con la que escribís? No Ah Estoy escribiendo con otra persona ¿Y tu nueva qué dice? Dice, ya, cámbiate el look ¿Por qué? Mi novia la verdad que es Muy buena conmigo Y en todas las facetas que he tenido Yo he estado desde cabello largo Rapado, lo que sea Entonces, quiero llegar a ese punto En donde decir Este look de vanguardia Novedoso Que a la gente le guste Es algo que yo estoy buscando En este momento Es que te gusta cambiar Y siempre te atreve A mí siempre me atrajo cambiar Y siempre me gusta Sí, lo que quiero decir A mí en general Siento que por ahí Para los escritores Y sobre todo Para los que hablan A cierto público Y le dan tips No está tan bueno El look freak O sea, el look de vanguardia Sí te da personalidad Y sí te da carácter Pero a veces Te aleja un poco Sí, con el público De la gente en general Con el público Y lo que siento Que tenés ahora Es lo opuesto Es un look que Digamos Tiene como esta onda De intelectual Como que te creo Que sos escritor Pero como cercano Como real Como una persona Que está como Aquí y ahora Claro Que para mí Cuando uno va a dar tips Y herramientas Es súper importante Porque por ejemplo Si vos vas a dar un curso Y te veo hablar Digamos te veo cercano Te veo real Y puedo conectar Te creo Cuando uno se pasa Al extremo De lo que sería El estilo de vanguardia Esa cosa como que Raya un poco Lo creativo Pero lo border Perdés esa conexión Con el otro Porque te estás alejando Sí Y a veces es difícil De reconectar Sí Totalmente de acuerdo Con eso Yo creo que tienes Un look Terrenal padre O sea Estás aquí Donde la gente Se identifica contigo ¿Sabes por qué? Eso es bien importante Yo doy conferencias De repente ¿Sabes? Y cuando doy conferencias Busco Sentirme como a la par Con la gente Que está conmigo Ok Yo Me gusta la moda Y Le entro a la sofisticación Y eso Pero cuando yo voy A hacer una conferencia Me gusta estar cercana Y más cuando sos hombre Hablas a mujeres Sí Porque estás hablando De un tema que Como te pasó con Glenda recién Que tipo te pregunta ¿Y cuánto sabes vos Sobre los problemas De la mujer? Entonces la cosa Siento que tiene que ser Como más cercana Y más honesta Porque cuanto más te distanciás Más marcas esa brecha Entre vos Y lo que serían Las mujeres Las mujeres Nos gustan los hombres reales Sí Auténticos Auténticos Nos gustan que se vean Hombres Que se vean Protectores Y eso no se necesita En el glamour Pues Les agradezco La Esos tips Esos detalles Que a lo mejor Desde fuera Se ven más Que uno No tiene esa Claro Esa visión Y pues Caray Pues a seguirle dando Y a seguir trabajando Y muchísima suerte Con el libro Me eres sumamente confiable Yo te estoy viendo ahí Sí, tal cual Me siento Me siento confiada En lo que tú me puedes decir Ojalá Me siento confiada Ojalá sea en un futuro algo Te deseas muy buena suerte En tu libro Sí, mucha suerte Y que aprendas más De las mujeres Seguimos Toda la vida Seguimos aprendiendo Total Muchas gracias Gracias a ti Suerte Bye, hasta luego Bye Está real Me parecía como eso La verdad es que Al momento Al momento Sentí como que Digamos Si fuéramos Una conferencia Y hablara Sentiría que por ahí Es una persona Que se puede dialogar Que se le puede preguntar Que conectar Mi colega no necesitaba nada ¿Verdad? No, claro Tu colega Pero por favor Somos colegas Pero él escribe Y vos plagiás Es colega mío Es que si tú No has visto ahí atrás Yo escribo Sí, pero cuando vos Escribís lo que nosotros Decimos No quiere decir Que las ideas sean mías Yo escribo Bueno, la secretaria Ejecutiva también Escribe y no es escritora Bueno, ya Ay, te amo La verdad es que El look era increíble No, un tipo Absolutamente confiable Te voy a decir Tenía lo suyito Sí, cómo no Mira cómo le echan porras Todas están conectadísimas Claro Si las mujeres Somos un caso De paladaña Pero se va Una vez más Alguien apapachado Escuchando lo que necesita Escuchar que tal vez En la casa no se lo dicen O el espejo No se lo dice Y creo que es suficiente No, y a veces dudan también Porque por ahí es lo que decía él Por ahí piensa que como Va a sacar el libro Y toda esta historia Como yo Quieren generar un Ponele como vos Quieren generar este personaje Y lo que no se dan cuenta Es que por ahí el personaje Les termina jugando En contra Más que a favor Sí, sí, sí Totalmente Hay que ser más real Y menos Menos esta fábula De que hay que crear Una cosa que la gente No entienda ¿Saben qué? Tengo que seguir escribiendo Porque se me va a ir esa idea ¿Te pido un favor? ¿Nos puedes mandar un corte? Vamos Vamos a un corte Esto es Cámbiame Tengo un niño que me gusta Me lo quiero ligar Quiero todo con él Ah, yo hubiera dicho Órale mi amor Vámonos por él Ese es mi tipo Porque yo digo Sí, me parece Que empoderarse a las mujeres Y ser sexys Y bonitas Y femeninas Es importante en la vida Pero si me lo quieres Disrazar así Como Quiero ser abogada Y quiero verme Ay, no Sí, porque No tiene O sea, no tiene creencia O sea El look de abogado Y todo es un look Muy, muy formal Digo De trabajo Y siento que para tu edad Lo que te va a hacer Es hacerte ver Más grande Sí, claro Y si querés ver joven Y querés verte sexy Entonces eso Dejémoslo Para cuando te tengo que Trabajar de abogada Es correcto Y ahora ocupémonos De la otra Tú quedaste también En el paquete Así es Entonces tienes que Escoger Entre estos dos machos Usted decía ¿Cuál de los dos se queda? ¿Algo no se puede a los dos? No, pues Si ya tienes uno Que traes el otro ¿Tienes uno que traes Entre seja y su Y aparte los dos? Mira mamacita Ya te estoy viendo Otras intenciones Claro No, ahora dígame Uno nomás El rubio Muy bien Muy bien Vamos Es una gente muy grande Porque según ella Se ve de 27 años Deprimida Ya lo demás Nos ofendió Sí Un poquito Un poquito Pero qué increíble Que se le llevó Max La verdad Y además está muy bueno Lo que le sacaron al final Que la verdad es Porque quiere conquistar Aparte es historia conmovedora Es una niña luchona Y también le ha tocado difícil Sí, claro Obvio Obvio, obvio O sea Está padre Se vale tener esas ilusiones Porque es parte de su juventud Y eso es increíble ¿No? Sí Entonces me parece padrísimo Pero pues también hay que ser neta ¿Por qué no? Hay que agarrar el toro por los cuernos Y si ustedes quieren seguir escuchando historias fascinantes como esta No se muevan Esto es Cámbian Quisiera saber Qué pasa con Xochitl La de atrás Seguro le va a cambiar el El cabello sí, ¿no? Porque tenía problemitas ya Su cabello ya No, a mí me dejó ardidísima Ardidísima Bueno, a mí A mí me ardió O sea, estuve a punto de entrar a decir A ver, alto Nadie de 27 años Según tú se ve grande Claro O sea, digo, tienes 21 Pero no puedes decir Es que me veo muy grande Yo tenía ganas de aventarme el sillón hacia atrás Como de condorito Así con la cara Los patitos así No, bueno, claro Es que igual a los Los zapatitos amarillos así Igual a los 21 Creen que verse a 27 es mucho Sí, es normal Pero que nos dejan Me acuerdo que uno cuando estaba pequeño decía ¿A qué edad te quieres casar? A los 30, a los 28 Eso es súper joven, ¿no? O sea Claro Un bebé Obvio Uno siempre dice Un bebé 30 es viejísimo ¿Qué? Sí, claro Yo ya me hago como que no oigo Vamos a ver Qué está pasando con Xochitl Que según ella se ve grande Pero no es cierto Me gustaría como poder conocerte un poco más Y hacerte preguntas sobre cosas Que nos contaste en la pasarela Sí ¿Cómo es eso de que eres la única en tu familia que pudo seguir estudiando y demás? Bueno, tengo dos hermanos De ellos pues ya tampoco siguieron estudiando A mi hermana pues no le gustó, de plano le estudió Y mi hermano pues igual se tuvo que meter a trabajar Y ya no siguió O sea que más por necesidad que por decisión, digamos Sí Y pues ya Yo de hecho dejé de estudiar tres años Pero me decidí y dije No, tengo que seguir estudiando ¿Y por qué habías dejado de estudiar? Porque nos habíamos ido a vivir al estado de Guerrero Sí Pero Después falleció mi abuelita Nos regalamos a Bacay Y yo ya había perdido mi lugar en la escuela donde había quedado ¿Y cómo era tu relación con tu abuelita? Era muy bien ¿Era muy? Muy bonita, sí De hecho prácticamente Bueno, crecí mucho con ella ¿Vivía con ustedes? Bueno, vivíamos con mi abuelita Y como mamá se tenía que ir a trabajar Pues nos quedábamos con mi abuelita Está muy bien Y contame a ver ¿Cómo es tu grupo de amigos? O sea, ¿con quién sales? ¿Son de la escuela? ¿Cómo es? Pues sí, tengo muchos Bueno, amigos de la escuela También tengo un grupo de amigos Que es de la iglesia Este Pues participo en un grupo de ahí Ellos también son Son como mi familia ¿Y sos muy religiosa? Sí Pues no así como que muy muy religiosa Pero pues sí estamos ahí Bueno ¿Y entonces cómo es que terminaste yendo al grupo a la iglesia? Digo, si no sos tan religiosa Bueno, es que Primero me había integrado un coro Sí En la iglesia Pero ya no me hallaba ahí Entonces pues me salí Después de ese grupo Este Hizo un campamento Al cual yo fui Ajá Entonces ya desde ahí pues Me he integrado al grupo Empezaste a conocer gente Ajá Y son de salir Y de reunirse Ajá ¿Y qué hacen? Pues tenemos como catecismo Sí Este Y hacemos pues grupos como de misiones Está bueno Ajá O sea que van, digamos Las misiones las hacen por el país Este Sí Bueno No, nada más lo Tan bien Y a ver No termino de entender ¿Cuál sería este cambio que estás buscando? Entonces me gustaría que me cuentes un poco más ¿Qué es lo que ¿Cómo te gustaría verte? ¿Qué te gustaría que te devuelva el espejo? ¿Y qué es lo que estás buscando este cambio para ver cómo poder ayudarte? Pues me gustaría verme más, más bonita, más, no sé, sexy, más femenina ¿No te sientes bonita? Ah, no ¿Por qué? Por a veces por, no sé Bueno, cuando voy con mis amigas Sí Pues luego a ellas a las que chulean y a mí se como así Ahora sí, hola tú ¿Por qué? ¿Cómo son tus amigas? Pues tengo amigas muy bonitas y se arreglan así como que muy, muy femeninas Incluso ellas usan a veces vestidos o así Yo muy pocas veces he usado vestidos ¿Por qué no usas vestido? Porque me da pena ¿Por qué te da pena? No sé, como que nunca he sido así como que de faldas, vestidos o así Me da pena ¿Cómo te imaginas qué te gustaría ser o en quién te gustaría convertirte, digamos? Pues estás haciendo todo este esfuerzo para buscar un mejor futuro ¿Y cómo imaginas ese futuro? Pues ya me imagino como una, ahora sí que como una mujer realizada con Ya con mi carrera terminada No sé, igual con familia Hablando de familia entonces hablemos de chicos, a ver ¿Novia no tenés? No, no tengo ¿Pero has tenido? Sí ¿Y qué onda? Pues como que no ha sido lo que yo esperaba ¿Por qué? Pues al final de mis pocas relaciones que he tenido Pues siempre terminan mal Bueno, mal en el aspecto de que pues ya me dicen No, es que regresé con mi exnovia y así de ¡Ah, qué dolor! O sea, como que sentís que nunca Nunca se involucraron al 100% contigo Al 100% Te hago una pregunta ¿Vos sentís que en cierta medida tuviste que sacrificar un poco Digamos, esta sensación de juventud o de adolescencia Para poder mantener, digamos, a tu vida y estos sacrificios que me estás haciendo? Ajá ¿Sentís que tuviste que crecer como un poquito más de golpe que por ahí tus amigos? Sí Sí, la verdad sí ¿Y te pesa eso? Al principio sí, pero ahorita ya lo veo Bueno, cuando recibí ya mi certificado fue así como de Valió la pena todo el sacrificio, todo el esfuerzo ¿Pero qué cosas tuviste que sacrificar? ¿Qué sentís que tuviste que...? Pues a veces hasta salidas, no sé, fiestas, reuniones O sea, tuviste que perder un poco la vida social que tendría cualquier, digamos, adolescente de tu edad Sí, porque trabajaba en la mañana y en la tarde me iba a la escuela ¿Y cómo hiciste para trabajar, digamos, para poder lidiar con eso? Porque obviamente adolescente, uno por ahí las cosas las siente como mucho más Pues me refugiaba en el recuerdo de mi abuelita Ella, porque ella siempre me decía que tenía que estudiar, que tenía que estudiar, que tenía que estudiar Que tenía que salir adelante ¿Y crees que tu abuelita estaría orgullosa? Sí, demasiado Porque mi abuelita también era muy... ella sí era muy religiosa Entonces también fue una parte en la que yo me decidí a entrar al grupo y también... Me gusta eso, o sea, por lo menos estás como tratando de que tu abuelita se siente orgullosa Y de buscar esa vida para ti, ¿no? Bueno, Xochitl, vamos a tratar ahora de empezar el proceso Vamos a ir a la tienda y en la tienda quiero descubrir un poco cuál es ese estilo O cuál es esa chava que te gustaría hacer Y vamos a probar un par de cosas a ver si logramos definir este look ¿Sí? Ok Bueno, vamos Y ahora viene la parte divertida Vamos a buscar algo que también se acorde a tu edad O tú sos chavita y también eso hay que aprovecharlo Bueno, Juan, acá estamos con Xochitl y vamos a tratar de cambiar un poquito este look Tiene muchos tonos de color Para buscar un tono que nos dé más definición y nos dé un pelo que se ve interesante Obviamente no vamos a cortar mucho el largo Porque si ella se quiere ver femenina y sexy lo que tenemos que hacer es buscar ese pelazo increíble Sí, no me han limpio aquí Sí hay que ver qué vamos a hacer en la terminación del frente Porque ahora no está muy claro qué es Y como que no siento que le marque bien la cara Hay que tratar de jugar eso para que las facciones de ellas se luzcan Y sea como un punto a favor, ¿no? Hola, Max Hola, Rosana Hola, chicos, ¿cómo va? Muy bien Aquí ya sabes que somos un... Yo soy un poco chismosilla, dicen que ellos no No, obvio ¿Cómo va ese cambio? El cambio viene bien Venimos de la tienda, probamos un par de cosas Creo que tenemos un look increíble Y el objetivo del día de hoy es sexy, femenina, pero sin perder esa cosa juvenil que tiene Porque obviamente es una chavita Suena muy bien Es que es muy pequeña, ¿no? ¿Cuántos años tiene? 21 Sí, chiquitita Está chavita Así que bueno, nada, el plan de hoy es ese Estamos buscando referencias de chicas de su edad Cosas que tengan como ese toque femenino, pero que sí se vea como mujerón y así como sexy Bueno, yo espero que ahorita que regreses te podamos sacar un poquito más de información La sopa, la sopa, escúpela, mi amor No, sí Les voy a contar, no tengo nada que ocultar Ah, sí se gusta Uy, qué carácter, ¿verdad? Qué actitud No, muy bien, no tengo nada que ocultar A ver si es cierto, porque luego llegué aquí y ya no nos dicen nada No, pues es que es así como hermético, el rubio De poco a poquito El rubio Se pone apretado ¿Quieres un cambio de imagen que te ayude a transformar la vida? Este es el lugar correcto Solamente comunícate a los datos que están en pantalla Te estamos esperando Esto es Cámbiame No te muevas Estamos de vuelta en Cámbiame ¿Qué tal Xochita atrás? O sea, después de que me traumó con su... Se ve grande de 27 años, según ella Eso sí arde Bueno, a todos nos arde igual Sí, igual O sea, no, yo era para que me cayera así La pura patita amarilla me hubiera visto No, me parece que está muy chava Que sí, por ahí tiene un problema con cómo le quedó el pelo Que sí, la verdad es que lo tiene súper dañado Y hay que buscar como un camino, ¿no? Para poder ayudarla a recuperar ese, digamos, un poquito de brillo Un poquito de naturalidad Y buscar un look que se acorde a su edad Con el que ella se sienta cómoda Pero que, digamos, tenga coherencia Y que se le vea un poquito más sano ¿Qué pasa cuando tienen como esos tonos que se ve el pelo poco estropeado? Tienen que ir a oscuros, ¿verdad? Sí Ay, tú quieres escribir más Pero eso es un delirio, ¿eh? ¿Cómo? Un cabello maltratado es un delirio Sí Se tiene que ir a oscuro, eso sí Sí, se tiene que ir a oscuro Y se tiene que cortar Total Se tiene que cortar Porque es como las plantas Hay que podarlas Pero además, pues, digo, yo creo que está increíble Porque puede ser parte de su renovación Empezar con un corte diferente, un color diferente Totalmente Pero sí hay que tener cuidado con esas tinturas Sí Porque para irse esos colores Hay que hacerlo con gente que sepa Si no, el pelo se daña muy, muy mal Sí ¿Crees que ya esté lista Xochitl para poderla ver? Puede ser Pues que salga Yo siempre estoy lista Yo soy la que tengo que aguantar siempre Que salga entonces Ay, pero mira, está patazo Chao ¿Qué tal? Hola, Xochitl Qué bárbara, eh Como que te quiero robar esos zapatos Hola ¿Qué tal el zapatazo? No, le digo que se los quiero robar Los tacones están increíbles Me encanta el look, eh ¿Cómo te sientes? Pues ya me siento bien ¿Te cuesta trabajo andar en tacones? Un poco ¿Siempre andas en flats o en tenis? Sí Sí, es que eres muy chavita Andas corriendo por el mundo así Pero qué tal llevas zapatazo plateado Por eso dije O sea, vamos a probar Primero el tacón Porque aparte hay que empezar a probarlo Claro Y aparte es un arma de femenilidad Que está bueno tenerla Sí, tienes que aprender también Es elemental De verdad, yo sí se los digo a todas las mujeres Aprendan a andar en tacones Sí Porque además es bueno Te puedes defender bien a taconazos O sea Totalmente Hay que utilizarlo en todos los sentidos En la sexy y en el apoyo de cuidado Y sirve como clave para cuando Te decía Cuando uno pasa del look informal de día Al de noche Que uno se puede poner un tacón Y es como que ya se para de otra manera Y le sirve como para salir ahí Con lo mismo que traes Nada más te pones tacón Y ya la cosa cambia Oye Maxi Y el cabello como que se le ve mucho más sano No sé El peinado Le brilla Le brilla lindo Sí Ay, ay, ay O sea Quiere mirar Hicimos un trabajo de tratar de buscar un color que fuera cálido Pero que tuviera la posibilidad de revitalizar un poco el pelo Y que le de ir a una textura natural Ahora lo que quiero saber es ¿Qué piensas que vas a descubrir cuando te veas? Ah, pues una nueva social Eso ¿Y cómo quieres que sea esa nueva social? Pues más segura Eh, más Poderosa Sí Más sexy Eso Eso, viste Es que eso es padre ¿Estás lista para verte? Sí Entonces date vuelta y mírate ahí en el espejo ¿Qué te parece? Dile a Max qué te parece su trabajo, por qué Xochitl Xochitl ¿Estás bien? Creo que se quedó en shock Claro, date el shock Pues A ver, voltea porque quiero escucharte Sí Quiero escucharte ¿Qué opinas? Me gustó No quieres dejarte de ver, ¿verdad? Sí, vivo muy diferente ¿Cómo te sientes? A ver, cuéntame Más tranquila Más feliz Más bonita Eso Eso Muchas gracias No, mi vida Gracias a ti por confiar en mí En el proceso Y espero que nada Que te sirva Que estés contenta Sí Y como hablamos antes Que esto sirva como punto de partida Para poder empezar a jugar un poquito más Con el color y con las cosas ¿No? Sí Creo que ya me cansé del negro Ahí va Ay, por favor Es que sí, da mucho negro Está padrísima Y si usted quiere verse así de feliz como Xochitl Porque así te sientes, ¿verdad? Feliz Sí, claro Es cuestión de que vengan aquí Porque estos tres expertos están listos Para ayudarlos a cambiar su imagen Y transformar su vida Esto es ¡Cámbiame! 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 CC por Antarctica Films Argentina